¿Te parece la dolarización un debate válido para estos tiempos en la Argentina? Suena atractivo el hecho de decir, mira, le prohibamos al Tesoro Nacional a financiarse con emisión monetaria, y entonces esto lo va a obligar a equilibrarse, y entonces vamos a poder terminar así con la inflación. Pero no es garantía, en la dolarización no es garantía de que el Tesoro se vaya a equilibrar. De hecho, ya hemos probado con esto, en la convertibilidad de la década del 90, la idea fue la misma. Se dijo, el Banco Central va a tener prohibido emitir para prestarle el Tesoro. Solamente puede emitir para comprar dólares en la paridad de uno a uno. Entonces era casi una dolarización. Solo que se mantuvo el peso, la gente no se manejaba con dólares, sino que se manejaba con un peso que varía un dólar. Esto es... Esto es... Esto es... La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Del otro lado, un economista de excepción. Máster en Economía por la Universidad de Georgetown. Máster en Finanzas por la Universidad de Amsterdam. El presidente de IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. No es otro que Jorge Colina, quien está del otro lado. Jorge, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? Gracias, Jorge, por atendernos y por prestarnos tu tiempo. Tantas discusiones dando vuelta en la Argentina. Te pregunto por lo que parece estar de moda, que seguro tendrás tu opinión profesional al respecto. ¿Te parece la dolarización un debate válido para estos tiempos en la Argentina? Suena atractivo el hecho de decir, mira, le prohibamos al Tesoro Nacional a financiarse con la emisión monetaria y entonces esto lo va a obligar a equilibrarse y entonces vamos a poder terminar así con la inflación. Pero no es garantía, en la dolarización no es garantía de que el Tesoro se vaya a equilibrar. De hecho, ya hemos probado por esto, en la convertibilidad de la década del 90, la idea fue la misma. Se dijo, el Banco Central va a tener prohibido emitir para prestarle el Tesoro. Solamente puede emitir para comprar dólares en la paridad de uno a uno. Entonces, era casi una dolarización. Solo que se mantuvo el peso. La gente no se manejaba con dólares, sino que se manejaba con un peso que varía un dólar. Ahora, quedó demostrado que el Estado igual siguió gastando, igual entró en déficit, se hiperendeudó en dólares en el exterior y terminó como terminó, con la salida de la convertibilidad. Entonces, eso demuestra que dolarizar no es garantía de que el Tesoro se vaya a ordenar. Y además, el Estado argentino, digamos, no es el Tesoro el que tiene que generar el equilibrio fiscal. Es el Estado argentino en su conjunto. Y lo que estamos viendo es que el Estado argentino, tanto nacional, provincial como municipal, se volvió totalmente disfuncional. Al punto tal que ya en su naturaleza de funcionamiento es funcionar con déficit, generando déficit. Entonces, dolarizar es casi como pegarse un tiro en los pies. Porque la verdad es que tenemos un Estado acá enfermo que vive del déficit. Y entonces, prohibirle algo, digamos, va a ser este contraproducente. Me parece ahí muy impresionante, Jorge, la imagen que utilizás en lo de pegarse el tiro en el pie. Una vez cuando va al médico, el médico te dice, no, hay que comer más saludable. No, hay que hacer un poco de deporte. No, hay que hacer una operación. No, no se puede hacer nada. Ah, digo, solamente resta esperar. ¿Vos cómo ves al paciente argentino hoy, por el que lo venís analizando desde hace muchos años, mirando los números con atención y con cuidado? Lo veo, como todo el mundo lo ve, que está en coma. Este año va a estar perdido. Va a haber un recorregimiento de la inflación. Vamos a tener más crisis cambiarias. Vamos a ver que el dólar va a seguir subiendo. De todas formas, estamos acostumbrados a esta situación. A mí lo que más me asusta es el médico que va a venir. Yo creo que en 2024 los médicos que van a venir están subestimando la crisis y se creen que con algunos ajustes, algunas medidas, con la tasa de interés, con un retoque a la política monetaria, sacando algunas partidas del presupuesto para cómo no va a dejar el gasto, con eso es suficiente, baja la inflación y volvemos a crecer. Y no, tenemos que pensar en que tenemos que refundar al Estado argentino, pero como te dije, el Estado hoy, su lógica de funcionamiento hoy genera déficit. Y además, incluso acá hay un error hasta de diagnóstico cuando se dice, bueno, el déficit está solamente en la nación, no están las provincias. Es cierto, las provincias tienen un superávit de caja. Superávit de caja hecho con un tremendo déficit de gestión. O sea, el superávit de caja está hecho porque licuaron los salarios públicos de los empleos públicos provinciales. Entonces, esa licuación de salarios públicos legitima, digamos, los vicios del empleo público y entonces lo que tenemos en las provincias es un sector público que en la caja parece superávitario, además le termina prestando el Tesoro Nacional, pero en lo que son los servicios a la sociedad, muy deficitario. Jorge, recién me venía a la cabeza una imagen, ¿no? Porque vos hablabas de errores de diagnóstico o de cosas que pueda querer hacer el próximo médico cuando le toque ver al paciente y definir el panorama. Me acordaba de la imagen en los circos cuando teníamos al que hacía girar los platos, ¿no? Y que los tenía que mantener en movimiento. ¿Te parece que puede haber cierta tentación de querer seguir girando los platos como ha hecho el actual gobierno, independientemente de si eso es sostenible o no y cuántos platitos hay girando a la vez? Yo creo que es el gran riesgo. Y eso es lo que pasó con Cambiemos en el 2015. O sea, el gradualismo en el fondo fue querer seguir manteniendo los platitos dando vuelta. Y en el 2018 se cancelaron los platos. Y ahora nadie quiere tomar, digamos, el costo político de tomar medidas de fondo. Entonces se creen que podemos volver a tener los platitos dando vuelta. Es exactamente eso. Están haciendo malabarismo, se caen las pelotas y, bueno, la vuelven a levantar y siguen haciendo malabarismo. Pero acá lo que hay que hacer es refundar al Estado argentino. Tuvimos hace poco, Jorge, aunque el INDEC se dio vuelta a la polémica sobre si iban a publicar o no iban a publicar los datos en tiempo de la inflación. ¿Cómo vas viendo el avance de la inflación en este año? ¿Qué proyecciones tienen desde esa? Digamos, nosotros no hacemos mediciones de inflación, pero ya se sabe, digamos, que el 7 es un inmuno para quedarse y esto va a empeorar. Va a empeorar porque ya no depende, la visión monetaria ya no depende del Tesoro o del Banco Central. El tema de las Lelix, los intereses de las Lelix ya le dieron vida propia a la visión. Y ya en un par de meses vamos a estar en un escenario en donde las Lelix van a generar un billón de pesos por mes en emisión. Un billón de pesos por mes es un millón con dos ceros por mes sobre intereses. Entonces, es como que ya hay una emisión autónoma. El crecimiento de la emisión monetaria se volvió autónoma. Y eso hace que la tasa de inflación mensual vaya a ser creciente. Yo creo que no es descabellado pensar que la mitad, ya la segunda mitad de este año, vayamos a tener una inflación de dos dígitos en un mes. O sea, 10-11%. Hablabas, Jorge, de refundar a la Argentina, ¿no? Y ahí uno muchas veces se pregunta, cuando aparece la discusión por la dolarización o cuando aparece la discusión por una nueva moneda o cuando aparecen discusiones, no sé, del tipo de cambio en relación con el dólar y con el peso. ¿Estamos confundiendo ahí los caballos con la carreta, con el orden en el que hay que discutir las temáticas? Sí, claro, por supuesto, totalmente. Lo que hay que hacer es ordenar el Estado para poder hacer una política monetaria sana y ahí sí podés jugar con, diciendo, bueno, qué tipo de cambio quiero, qué tasa de interés. Pero si eres un Estado desordenado, no vas a compensar el desorden del Estado con la tasa de interés o la política cambiada. De hecho, en el informe de esa de ayer, que está por la página, ahí pueden entrar a verlo. Sí. Nosotros decimos, mira, ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo se puede, ordenando el Estado se puede incluso eliminar el déficit fiscal a nivel nacional. En la Argentina es un país federal. En los países federales, todas las funciones sociales, salud, educación, asistencia social, seguridad, vivienda y urbanismo, corresponden a las provincias. En la Argentina tenemos que el Estado nacional gasta en estas funciones provinciales de manera superpuesta con las provincias, y obviamente generando una gran confusión de roles y perjudicando la gestión provincial y municipal, 2,5 puntos del PBI en funciones que son de salud, educación, seguridad, asistencia social, vivienda y urbanismo, que corresponden a las provincias. 2,5% del PBI. Los economistas agarran y dicen, no, pero eso no se puede tocar porque eso es salud, educación. Sí, sí se puede tocar, se debe tocar, porque no es que eso es salario de los docentes o es el salario de los médicos. Son pequeñas ayudas que no contribuyen en nada a la salud pública o a la educación en las provincias. De hecho, la Nación, por ejemplo, paga, dice que paga un pedazo de los salarios de los docentes que son de los públicos provinciales, pero paga apenas el 7%. O sea, con el 7%, lo único que hace es que termina pagando en negro. Entonces, lo único que termina haciendo es metiéndose en la gestión de los docentes que deben ser los ministerios de salud provinciales. Lo mismo con salud. El Ministerio de Salud de la Nación reparte plata mandando medicamentos, alguna plata para que contraten médicos. Representa apenas el 5% del total del presupuesto que las provincias asignan a la salud pública. Entonces, esto no ayuda en nada. Y al Estado Nacional, digamos, le genera un enorme déficit. Entonces, si ordenáramos el Estado y dijéramos, mira, Nación, no te metas más en funciones provinciales, y los ministerios de salud, de educación, convertirlos en agencias de evaluación de resultados educativos y sanitarios de las provincias, el Estado funcionaría mejor. Y el sector público nacional gastaría 2,5% del PBI menos, y que no por casualidad, el 2,5% del PBI era hasta el año pasado el déficit fiscal. Impresionante ese análisis que nos haces, Jorge, sobre la educación y sobre salud y sobre las competencias nacionales y provinciales. ¿Es la gran deuda, por lo menos la reforma constitucional, con la coparticipación, no esa discusión que nunca se terminó de dar y que no sabemos si alguna vez se va a dar? Nunca se va a dar, porque en el año 88, Alfonsín le regaló 10 puntos del PBI a las provincias del norte, perdón, 10 puntos de la coparticipación a las provincias del norte, quitándoselo a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, en aquella época estaba gobernada por la UCR, y las provincias del norte, por el peronismo, y se daban apoyos, digamos, en el Congreso, y entonces le dieron 10 puntos de la coparticipación, con el compromiso de que en el año 90 se iba a discutir una ley de coparticipación. Ahora en el 90 estaba un medio de la hiperinflación, y no se volvió a hablar nunca más. Entonces, en el 94 se hace la reforma constitucional, y se dice, bueno, hay que discutir una coparticipación. Lo que pasa es que discutir una coparticipación significa que las provincias del norte van a perder esto, que ganaron, digamos, que Alfonsín le había dado. Y obviamente, la que va a salir ganando va a ser la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros creemos, desde esa, que no hay que hablar más de la coparticipación, lo que tenemos que hacer es eliminarla. En lugar de distribuir recursos, centralizar impuestos, y después distribuir los recursos, tenemos que distribuir lo que se llaman las fuentes tributarias. Es decir, agarramos, tenemos que decir, la nación se financia con el comercio exterior, con la seguridad social, y con el impuesto a las ganancias. Nada más. Y las provincias se financian con todo el IVA, más ingreso bruto, y lo deberían unificar y hacer un solo impuesto. A las ventas. Y que cada provincia se quede con el impuesto que pueda recaudar en sus territorios. Esto mejoraría muchísimo los incentivos para los gobernadores, porque dejarían de mirar hacia arriba, que es como si les llueve la plata de la coparticipación, y tendrían que mirar hacia abajo, hacia el territorio, para generar valor agregado en su territorio, y así poder financiarse. Entonces, la coparticipación es una de las peores reglas que tiene la Argentina. De hecho, yo creo que es una contribución decisiva al mal gobierno de las provincias, y es porque tanto los gobernadores como los intendentes están esperando que les llueva la plata, por la coparticipación, en lugar de preocuparse por desarrollarla en su territorio. Si nosotros hiciéramos que cada provincia se financie con el IVA que genera, sería un enorme estímulo a que cada gobernador y cada intendente se preocupe por generar valor agregado en su territorio. Soy abogado no economista, Jorge, pero me pareció muy interesante esa propuesta en la parte en la que alcanzo a entenderla, que la explicabas ahí de manera muy clara para modificar esos incentivos perversos que tiene el actual sistema en la Argentina. Te llevo al campo de las analogías, ya que estamos siempre con los futbolísticos a flor de piel en la Argentina. ¿Cómo está la economía argentina si fuera un club de fútbol? Como independiente. Está pasando la gorra, ¿no? Pasando la gorra, exactamente. Pero además, con una pérdida de valores increíble, porque las personas que llevaron a independientes de esta situación deberían devolver la plata. No, entonces se hace, bueno, vamos a hacer una colecta para salvar a un club que ha sido desbastado. Y bueno, acá pasa lo mismo. O sea, en lugar de hacer una autocrítica de la Argentina, estamos pasando la gorra en el Fondo Monetario, en Brasil, en China, viendo a ver quién nos da un poquito de plata para ver si podemos seguir tirando. No he visto nunca lo de Brasil de paso. Si bien tiene un contenido político muy fuerte, además de lo económico, pero digo, si uno le quiere ir a pedir plata a otro, el video con Lula da Silva, diciendo que no le va a dar dinero a Alberto Fernández, digamos que tampoco lo pinta demasiado bien para ir a pedirle a los otros, ¿no? Sí. O sea, Lula lo abrazó, le dije al amigo, y después le dijo, pues no se va a llevar un pez de acá. Me parece que fue hasta imprudente como se pidió eso. Yo creo, digamos, para la gente común, mire, usted vaya, ustedes están en Santa Fe, crucen a Uruguay, crucen a Uruguay, y traten de pagar algo en pesos, no se lo van a aceptar. Entonces, querer, digamos, proponer que comencemos, comencemos con la moneda de cada uno, nadie se va a aceptar. O sea, si nadie quiere aceptar el peso, ni siquiera los argentinos quieren aceptar el peso. Ese es el problema que también tiene la diligencia argentina, es que toma puligeno a la gente, y entonces hacen anuncios, y tratan de hacer engañas pichangas, como si la gente fuera tonta. Y bueno, eso es lo que me asusta del próximo gobierno, no pasa si es que caigamos en la misma tentación. Jorge, última pregunta, y no te robamos más tiempo en esta entrevista, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud, y el nombre es un jugo de palabras. ¿Qué inquieta a Jorge Colina? El próximo gobierno, que subestime la profundidad del problema, y quiera seguir haciendo malabarismos, para mantener al país en la situación que está. O sea, como que apuesta a no agravarle la cosa nada más, y tratar de sobrevivir. O sea, eso es lo que me inquieta. Y me inquieta hasta el miedo, o sea, que nos encontremos con un próximo gobierno, que va a generar muchísimas expectativas, para solucionar el problema, y ellos creen que puedan seguir haciendo malabarismo. Jorge, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros, y con la estudiante, y te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Lo teníamos a Jorge Colina, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud, con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales, y en www.edwards.com.ar y en www.edwards.com.ar y en www.edwards.com.ar Y en www.edwards.com.ar